¡Pero qué estás haciendo! ¡Tú no te puedes presentar así frente a nosotros! ¡Me parece una total falta de respeto! ¿Qué dices, Tere? ¡Eso! ¿Qué estás haciendo? ¿No lo están viendo? ¡Que está todo! ¿Todo qué? ¡Todo así! ¿No lo están viendo? ¿Pero viendo qué? ¡No! ¡No! ¡No me digan que solo lo estoy viendo yo! ¿Cómo? ¡No! ¡Terecita! Creo que necesito ir a mi aposento. ¡Pobrecita! Todavía no se recupera de lo de su mamita. Seguramente. Bueno, Manolete, ¿qué es lo que nos tenías que decir? Ah, sí. Bueno, Joel, tú ya lo sabes. El punto es que... que tengo viviendo un buen tiempo aquí y he decidido organizar una pequeña fiesta. Con todos ustedes. Están invitados. Están invitados todos, ¿ah? Los jóvenes, los adultos, los viejos, los más viejos y don Gilberto. ¿Qué dicen? ¿Nos acompañan? Ah, no, no, no sé. Ay, Charito, a mi Nelicita le gustaban las fiestitas. Hace mucho tiempo que a esta casa le falta un poco de alegría. ¿Qué de mano tiene una pequeña reunión? ¡Ven! 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 ¡Ven para acá! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Deja bien. A ver, esta viene para allá. A ver. ¿Me va? Listo. Acá y más, acá. A ver, ¿ah? Queda. Perfecto. Listo. ¡Eh! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Eh! ¡Qué buena! ¡Perfecto! A ver, hermano. Ya, gracias. Vamos, ¿eh? A ver, mira, ve. ¡Uh, mira qué rico! Mira esta vaina, ¿eh? Ah, jajajaja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Eso, Diego! ¡Ah. ¡Dobleta, ahí está! ¡Ja, ja! ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, vamos a poner la chela. ¡Sí, sí, vamos! ¡Paprón! ¡Ahí está! La receta, la receta, la receta, la receta. ¡Venga, la receta! ¡Venga, el boleto, el boleto, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, todo rápido! ¡Pero! ¡Muchachos! ¡Bicosa la... 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 ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡No lo vamos, papá! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Oye, muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué cabalache es este en la azotea? ¿Cabalache? Esta es mi reunión Bueno, si vas a hacer un open house, cualquier invita ¿Qué, no te invitaron? Bueno, yo te invito Entonces procederé a ponerme un acuento de acuerdo a la ocasión No dije nada Manolo, sobre lo que hablamos hace un rato, no te preocupes Yo creo que hoy, hoy la haces con Teresita Muchachos Ahí está Oye, ¿y esto lo hicieron con un...? Con un barril de combustible ¿Combustible? ¿Están seguros de que no es peligroso? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, a ver, vamos a probar A ver, a ver ¡Agua! 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 ¿Qué pasó? ¡Infantio! 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 ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Agua! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Mero! ¿Qué? ¡Yo sé quién le dio permiso de ser una esbarillada! El señor Lucho ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Lucho, Lucho, Lucho ¿Puedo? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Qué susto? ¡Lucho! ¡Lucho! Oye, ven, avestruz. ¿Todo permiso a esa gente para que hagan fiesta arriba? Sí. ¿Y desde cuándo das tú los permisos, ah? Ahora me van a llenar de sinvergüenzas todos. Es una fiesta familiar. ¿Fiesta familiar? ¿De qué familia hablas? De la nuestra, de todos nosotros. Yo no soy familia de esos pesuñentos, oye. ¿Y a qué llevar algo? No. Ah, muy bien. Entonces, veré qué harapo me pongo. Pero, reinita, ¿tú no tienes vestidos feos? Sí, tengo vestidos feos. Y por eso mismo, no vamos a ninguna fiesta. Se acabó. Ya. ¡Compadre! ¡Ah! ¡Vienen las enfermeras! ¡Vienen! ¡Una chela, una chela! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola. ¿Está Tito? Hola. ¿O Pepe? Ah, ustedes deben de venir para la fiesta. Sí, exacto. ¿Están? Por acá, por favor. Ok. Chicas, aquí es la fiesta. Ojalá que se diviertan y acuérdense que en seis años soy mayor de edad, así que... Gracias por escoltarnos, Jaimito. Eres todo un caballero. Y un chico muy encantado. Pasen, pasen, por favor. Adelante, adelante. ¡Ey! ¡Hasta que por fin llegaron! ¡Se hicieron extrañar! ¡Bien! ¡Buenos años! ¡Qué lindos han venido, por favor! ¡Están preciosas! Manolo, te presento a Minerva y a Afrodita. Minerva y Afrodita, les presento a Manolo, nuestro anfitrión. ¿Cómo estás, Manolo? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, no se preocupen. Pasen, pasen. Sí, sí, sí. Pasen, pasen. ¡Venga, chelito, venga, chelita! Sí, sí, toma. Este, Manolo, ahora que ya llegaron las chicas, no me voy a hacer problemas si bailas con Teresa. Está bien. Solo bailar, ¿ah? No, solo bailar. Salud, 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 salud. Salud. Salud, chicas, salud. Salud.